Con duqueros llegué a las Bahamas, un destino que debo confesar que no estaba en mi lista de pendientes pero no porque no pensara que era bello, que iba a tener playas hermosas, gastronomía y mucho que ofrecer sino la verdad debo decir que me asustaba un poco el tema de costos y es que tenía la idea de que era prácticamente un destino imposible pero me vine a descubrirlo para poder darme una idea real debo decirles que estaba equivocada, hay muchísimas alternativas para distintos tipos de viajero muchas actividades y aquí les muestro lo más importante por supuesto los errores que debes evitar al momento de viajar Número 1 te adelanto que si eres de algún país latinoamericano no necesitas tramitar visa por supuesto Caribe se considera aparte así que si República Dominicana y otros países que son caribeños ahí sí pueden requerir pero cuando viajas con pasaporte mexicano, argentino, chileno no vas a necesitar visa para entrar a este país cuando son visitas turísticas y es muy importante que traigas todos tus documentos por supuesto listos y en regla ya sabes que tengas alojamiento de un hotel, suficiente dinero para tu viaje así como un vuelo de salida y por supuesto motivos turísticos para tu visita pero visa no vas a tener que tramitar y que si en este momento digas ok vamos no me pide pero no tengo que hacer escala en Estados Unidos y por lo tanto tener visa de este país para poder llegar a estas islas la respuesta es que no si bien Estados Unidos es muy cercano y de hecho podrías volar desde varios lugares de Florida también tienes la gran alternativa de volar por ejemplo desde Panamá de hecho yo volé con Copa Airlines de México a Panamá y Panamá a Nassau la capital de las Bahamas de esta manera no necesité mi visa de Estados Unidos y si no lo hubiera tenido no pasaba nada porque no era un requisito considerando que si de pronto viajas desde Perú, Argentina, Chile y mucho más puedes hacer estas escalas en Panamá ya lo ves no vas a necesitar visa pero lo que sí puedes llegar a requerir y eso va a depender de tu nacionalidad pero también de tu historial de viaje es la vacuna de la fiebre amarilla como un requisito de viaje de hecho yo como mexicana no la necesitaría pero yo venía de estar en Perú ser Perú uno de los países a los cuales si se lo solicitan y yo haber tenido un viaje reciente ahí sí era necesario que la tramitara porque para que esta vacuna te la hagan válida es importante que hayan pasado por lo menos 10 días a partir de la aplicación si de pronto planeaste tu viaje se te olvidó esto de la vacuna te das cuenta un día antes podrías llegar a tener problema ya lo ves no depende nada más de tu nacionalidad sino también de tu historial de viajera ahora sigo con lo que creo que nos asusta más a los viajeros se adelantaba desde la intro justamente tiene que ver con el tema de costos pensamos en las Bahamas y decimos Dios mío este destino me va a costar un riñón pero no te preocupes yo aquí te traigo alternativas te he hecho algunos ejemplos ya que si bien si es un destino donde puedes encontrar muchísimo lujo también encuentras algunas alternativas para otro tipo de bolsillos y aquí algunos ejemplos comencemos con el vuelo que en temporada baja desde México y sin hacer escal en Estados Unidos lo puedes encontrar por menos de 500 dólares mientras que si viajas desde Miami pagas menos de 300 dólares en cuanto a hoteles hay todo incluido como en el que me quedé por menos de 400 dólares para dos personas un pase de día para visitar el famoso Hotel Atlantis va desde los 110 dólares los trayectos en taxi van desde los 10 dólares para dos personas un cappuccino cuesta menos de 5 dólares y un combo de comida rápida va desde los 10 dólares sigo con otro error es venir a las Bahamas únicamente en parada de crucero a veces es la alternativa que tenemos porque de pronto compramos uno teníamos aquí un día por supuesto hay que aprovecharlo pero este es un destino que puedes tomar como lugar de vacaciones completa si no te va a decepcionar ya que quizá no lo sepas pero se conforma por cerca de 700 islas de las cuales más de 15 tienen oferta turística vas a encontrar muchas opciones por ejemplo yo estoy tomando como base de este viaje Nassau pero a partir de ahí estoy tomando excursiones por supuesto que un día sí lo dediqué completo para explorar la capital pero ya después también comenzar a salir y encontrarnos lugares como estos donde puedes encontrar playas de arena blanca preciosas donde puedes convivir incluso con algunos animales tener experiencias muy especiales esto solamente lo puedes hacer cuando ya tienes la posibilidad de dedicarle más tiempo por eso mi consejo y el error que te diría que evites es venir nada más en un solo día porque te va a faltar mucho que ver y hacer si está en tus posibilidades ya lo sabes sobre el tema del dinero aquí despreocúpate ya que el dólar estadounidense es completamente aceptado está el dólar de Bahamas pero tiene una equivalencia de un dólar estadounidense yo por ejemplo cambié dólares americanos me los traje y listo es lo que he estado utilizando además que la tarjeta de crédito y de débito me la han aceptado en bastantes lugares Mastercard, Visa y American Express he visto que la aceptan en la mayoría de los establecimientos sin mayor problema, obviamente ya para compras más pequeñas y cosas más específicas siempre algo de efectivo no sobra pero como te digo con el dólar de Estados Unidos va a ser más que suficiente un error más tendría que ver con traer una agenda súper apretada no solamente hablo de las Bahamas sino de varios destinos donde muchas de las actividades estén relacionadas con el clima o más bien decirlo de otra forma el clima es el que te va a permitir poder realizar algunas aquí te pongo un ejemplo mi plan del día de ayer era justamente venir a esta preciosa isla sin embargo como hay que tomar una lancha rápida y el viento no estaba a nuestro favor se tuvo que cancelar de esta forma afortunadamente tenía un poco de tiempo extra para poder jugar con las fechas y actividades de esta manera ayer irme a hacer otra actividad el día de hoy tener suficiente tiempo para reprogramar y no perderla ahí va mi consejo es muy importante no traerte una agenda súper apretada cometer ese error de día 1 esto, día 2, día 3, día 4 no dejar días de descanso sobre todo no tanto porque pienses descansar sino para que puedas mover actividades en caso de que alguna no se haya podido realizar por tema de clima que debo decir que es algo muy frecuente que se puede dar en una isla como esta es un consejo que te doy no solamente para las Bahamas sino en general cuando quieras realizar algunas actividades que dependan del clima en cuanto al alojamiento si no quieres cometer un error aquí te explico número uno es importante que sepas que vas a encontrar formato todo incluido y también únicamente por noche dependiendo de tu plan de viaje lo mejor es que elijas algo acorde yo por ejemplo estoy en un todo incluido y puedes ver las instalaciones aquí desde mi habitación la verdad muy completo con jacuzzis, varias albercas e incluso su propia playa privada y por supuesto ya alimentos incluidos durante prácticamente se podría decir que las 24 horas del día así como bebidas alcohólicas y no alcohólicas este lo puedes ir consiguiendo desde menos de 400 dólares por noche para dos personas la verdad termina siendo una muy buena opción cuando tu idea es pasar bastante tiempo en el hotel pero por supuesto si tu plan es únicamente llegar a dormir mejor búscate alguno de los alojamientos donde solamente pagas por la estancia de esta manera puedes ir encontrando precios por menos de 250 dólares para dos personas bien calificados de hecho aquí te paso un consejo ya que de pronto podrías quedarte justamente en un hotel no todo incluido pero si de pronto quieres quedarte un día a descansar únicamente está la alternativa de comprar un pase de día para ingresar a algún hotel de este tipo donde ya tienes instalaciones más completas por ejemplo yo me fui al famosísimo Hotel Atlantis ese cuenta con un pase de día que puedes llegar y adquirir desde los 110 dólares estadounidenses y listo con esto ya vas a tener acceso a sus instalaciones a sus playas privadas a su parque acuático a su acuario que debo decir que está espectacular así que termina siendo una buena inversión y forma de complementar los dos tipos de alojamiento todo dependerá del tipo de experiencia que estés buscando pero te pongo de ejemplo la isla que visité el día de ayer la famosa donde encuentras los cerditos nadadores ahí me contaron que te puedes quedar y alojarte tienen opciones de precios para dos personas en formato todo incluido desde los 400 dólares si tu idea es quedarte en una isla prácticamente desierta pero con comodidades y con muchísimas bellezas naturales ese tipo de alojamiento también podría ser una alternativa como ves sé que no es lo más económico pero sigue siendo un precio razonable para la experiencia y el lugar que estás viviendo sobre la ropa no te dejes engañar por supuesto que las Bahamas es un destino de playa el traje de baño, bloqueador, ropa casual para estar disfrutando de un clima cálido van a ser básicos pero también muy importante considera que en muchos sitios de pronto cuando estás en interiores van a poner el aire acondicionado muy fuerte también que las noches puede llegar a bajar la temperatura en pantalla te están apareciendo algunos de los básicos a considerar por supuesto dentro de esto no olvides algún rompevientos y alguna chaqueta o suéter ligero para esas noches donde pueda llegar a bajar la temperatura en cuanto al tema de la comida no cometas el error de terminar comiendo en el McDonald's por supuesto que vas a encontrar pero la gastronomía de este país es muy diversa en mi opinión bastante rica vas a encontrar muchos sabores, especias te recomiendo que intentes explorarla y no te vayas a las típicas cadenas de comida rápida que te repito, si vas a encontrar pero por supuesto que probar la comida local creo que no te va a decepcionar aquí te dejo algunos de los platos principales para que puedas hacer una captura de pantalla y sepas qué pedir y qué debes de probar cuando visites las Bahamas ¿Qué tal munduqueros? ¿Qué les pareció este video? como les dije desde el inicio un destino que no tenía precisamente en mi lista pero de pronto se dio la oportunidad debo decir que no solo no me decepcionó sino que se está volviendo uno de mis destinos de playa favoritos de todo el mundo es espectacular sus playas, su naturaleza, la gente la gastronomía ha sido mi gran sorpresa la verdad es que es un país bastante completo por eso yo te recomendaría que si está en tus posibilidades te vengas a pasar aquí varios días no únicamente apliques la típica de escala en crucero o una visita de un solo día porque de verdad vas a necesitar más tiempo para descubrir este paraíso llegué a las Bahamas país número 73 que visito y esto es lo que me ha sorprendido número 1 con pasaporte de un país de Latinoamérica no requieres visa ya que no nos lo solicitan para hacer turismo en este destino pero si te preocupa el tema de los vuelos pues hay una solución ya que no requieres pasar por Estados Unidos por supuesto que es una alternativa ya que es un país muy cercano pero no es obligatorio por ejemplo yo volé de México a Panamá y Panamá a Nassau y ya me encuentro en este paraíso número 2 me ha sorprendido el muchísimo picante que incluyen en la comida tradicional ayer me dieron a probar unas salchichas bañadas en salsa como mexicana me sentía preparada pero fue una sorpresa lo picantes que estaban y número 3 este país se conforma por cerca de 700 islas y en más de 15 vas a encontrar oferta turística yo soy Liz de Munducos y déjame en la sección de comentarios que quieres que te cuente sobre este destino que sin duda es todo un paraíso